Tus padres Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Serás mi esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Iré, te abrazaré Y en tu cama yo te lo haré Llegaré a donde tú quieras Y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza a los pies Ah, 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 ah